En ese cine te acuerdas en una mañana al este del Edén quien instintiraba piedras a una casa blanca entonces te besé aquella fue la primera vez tus labios parecían de papel y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnés luego volví a la academia para no faltar a clase de francés tú me esperaste hora y media en esta misma mesa yo me retrase ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? cuéntame cómo te encuentras aunque sé que me responderás muy bien en esta foto es muy fea el más pequeño acababa de nacer oiga me trae la cuenta cara que fui yo quien te invitó a comer no te demores no sea que no llegues a la hora al almacer llámame el día que puedas date prisa que ya son las cuatro y diez llámame el día de la mañana 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 de Pablo